Nunca imaginé Nunca me lo esperé Y aún siendo malo Moréste por mí Tantos años vagué Cuánto te rechacé Pero hoy aquí estoy Pidiendo por ti Acércate, oh Dios Entra en mi corazón Consume mi maldad Con tu fuego sanador Alabanza Y adoración Te entrego a ti Porque muerto estaba yo Y tu amor me rescató Y gracias Te exaltamos, oh Señor Ya no vivo solo yo Porque ahora Moréste en mi interior Hoy no me siento solo Ahora tú llenas todo Y contigo es donde sé Que seguro estoy Que seguro estoy Tu palabra dice hoy No temas No temas Aquí estoy Confía en que yo voy A tu lado A tu lado Ten valor Alabanzas Alabanzas Y adoración Te entrego a ti Porque muerto Porque muerto estaba yo Y tu amor me rescató Y gracias Y gracias Te exaltamos, oh Señor Ya no vivo solo yo Porque ahora Moras en mi interior Y cuando yo quiera alejarme Y cuando yo quiera soltarte Toma por favor Mi mano, oh Dios Y que vean siempre en mí Al eterno Salvador Alabanza Y adoración Y adoración Te entrego a ti Porque muerto estaba yo Y tu amor me rescató Y gracias Te exaltamos, oh Señor Ya no vivo solo yo Porque ahora Moras en mi interior Moras en mi interior Moras en mi interior En mi interior En mi interior Y que te entrego a mi interior Y que te entrego a mi interior Y que se la vida Y que te entrego a mi interior Y que te entrego a mi interior Esto se ha alegrado Gracias por ver el video.